Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más por el canal de Darksinovil hoy vamos a volver a jugar al juego de Legend of Keepers el juego de Goblin Studios al cual bueno vamos a volver a jugar porque gracias a Goblin Studios que se puso en contacto conmigo a través de e-mail nos dijo de facilitarnos la ley del DLC nuevo que es la del Troll o sea el DLC se llama Fit de Troll alimenta Troll o algo así la traducido más o menos y es el nuevo EF de mazmorra que puedes utilizar bueno en el modo y supongo que después ya en los modos infinitos que tiene el juego con sus... bueno normalmente carga el modo de mazmorra que defiende la mazmorra de los héroes tiene su tipo de monstruos específicos ahora vemos el Troll chamán el Troll chamán tiene aquí utiliza esqueletos y esta alma que es que podemos ver aquí en monstruos mira estos son dragones aquí lo pone dragónidos y los nuevos son espíritus vale son los espíritus que debes invocar el chamán para poder defender la mazmorra de los héroes que quieren conseguir al tesoro pues venga desde aquí las gracias a Goblin Studio por habernos facilitado la que ya que a mí este juego también me lo facilitó eh... Goblin Studio por contacto y claro me dieron la que del juego normal que es que te venía con la el tratador, el esclavista y la ingeniera que este juego básico después salió el DLC este de la deusa pero no se pusieron en contacto conmigo y bueno y tampoco no se tenía ni nada pero ahora han vuelto a poner un contacto conmigo para este nuevo DLC de Deltaman de Fit the Troll así que bueno vamos a comenzarlo y vamos a ir trayendo vídeos sobre él al canal ya que este juego a mí este tipo de juegos me molan bastante así que venga antes de comenzar por la primera zona eh... vamos a ver las los talentos que tiene el el chamán vale tenemos un punto para repartir entre los monstruos los monstruos tienen un 10-20% de probabilidad de adquirir una armadura mejorada la activa bendición solar tus espíritus regeneran 5-10-15% de su salud máxima al matar a un héroe el amo adquiere... ay, vea tus vale más poderes para hacer más daño si llegasen nuestros al camp... al... al jefe de... de mazmorra pues si pongo uno en punto de esto le... uy... si... tendría más poder para hacer más daño a los héroes y este empalamiento aplica de 1 a 2 acumulaciones de hemorragia adicionales vale tanto ni me acuerdo... debe ser una defensa este tiene ya un término nuevo que yo no entiendo que es el de activar bendición solar no se que significa los monstruos tienen 10% en 20... uno de armadura al activar bendición solar supongo que algún monstruo para la bendición solar los monstruos tienen 10 de resistencia al activar la bendición lunar o sea hay bendición solar y bendición lunar vale... el de armadura y el otro es elemental... resistencia elemental mira aquí... si mejoras este... vale... este es... mira... si un espíritu... que son los monstruos nuevos del chamán... mata a un héroe... se recuperan vida si sigo subiendo los puntos de la play... ganarían... ganan más oro por cada vez que matan a un héroe... de 10 a 20 de oro ha tenido cuando un monstruo matan a un héroe... consigue más sangre a matar a un héroe... esto lo repito es que sobrevive a un combate... un 25% de probabilidad de recuperar uno de motivación... está súper bien también... su espíritu era aquí sin existencia a la normalidad... nada... son... está bastante guay... o sea todo esto va con... si vas por tierra va con los elementos de bendición lunar y solar... y aquí es cuando tus espíritus matan o tienen... mejoran los espíritus... se recuperan... ganan más oro... te dan más sangre... los que sobreviven se recuperan motivación... o sea cuando te matan un monstruo pierden motivación... o sea con estos... si matan a un enemigo... y sobreviven al combate... ganan motivación... consiguen más resistencias... y... pasan ensangrados... y este parece enfocado al campeón... porque te da más poder... en parlamento debe ser una habilidad del... del personaje... esto parece que son las magias y las habilidades del... del campeón... y le voy a poner... el que se cure... si matan a un héroe... si... y bien vamos a montar la primera zona... mmmm... voy a ha... bienvenido Unchanchu... espero que el buffet no sea demasiado pesado en tu estómago... en tu asignamiento hay muchos humanos wildes que devour... con la ayuda de nuestra Enchantress... hemos elevado el templo del cielo para asignar a tus talentos... será tu asignamiento para este año... te deseo lo mejor de los barbecues... venga pues comenzamos... la aventura con el... chamán... Anchanchu... y ahí tiene los ataques... pega delante... pega detrás... y pega delante... es un ataque... despedirlo... lleva como un ataque adicional... si la resistencia del fuego del objetivo es negativa... 120 de daño de hielo atrás... aplica debilidad frente al hielo... 120 de daño físico... 3 de hemorragia... menos 36 de monar a todos los hombres... si el objetivo ya sufre el efecto de hemorragia... y es muy rápido... 130 de velocidad me parece bueno... 120 de daño también... lo que tiene es poquísima vida... osea este monstruo pues es muy frágil... si te llegan pues te lo pueden matar por ti... 700 de vida es muy poquito... venga vamos con la semana 1... primer coraje... nos viene un... un novicio... un aero... exiliado... que habilidades tenían... este pega delante... vale... elimina un malus... pega en área de... y cura el 25% de la salud a nobre... después de un combate... vale... desprecupera la moral... pega detrás... delante... área... y detrás... esto es físico... y daño de fuego... vale... es que son débiles... tanto al fuego... y a la resistencia física... es que no sé que monstruos tengo... exactamente... si hacen ataques de fuego... y esto... bueno... voy a poner la sierra... para que les haga dos hemorragias... vale... aquí tengo tres monstruos... parece que hace ataques de fuego... nenatli... este es un espíritu... ejeleto... vale... vale... si este lo ponía aquí... es... dos de resistencia mejorada... al monstruo... que esté... y uno de kit y garantizado... al de delante... este creo que debería ir delante... este creo que debería ir delante... y está activa la bendición... con la... bueno... acabarlo así... igual... porque le da resistencia mejorada... a dos... le da veinte... le pondrá al aire... a cero por... seguramente... si no recuerdo mal... el hechizo del monstruo... y aquí tengo dos monstruos nuevos... tengo... al... anganga... este... y el... un... 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 a ver... que tiene este... delante... dios... lentísimo el ciervo... este... pega delante... el daño infringido... aumenta... si algún monstruo del grupo... ha sido derrotado... durante este combate... pues hace más daño... un cien por cien... de daños... y alguno de los... dos... cae... de las... se tiene... cinco daños físicos... tu... adquiere una... para si le ataque... se mata al objetivo... este... como que pegaba con hielo... venga... tenemos el chamán... con hemorragia... empieza el combate... mordeduras... que no tengo más... ahora... más hemorragias... para atacar al de atrás... y lo ralentiza... y lo ralentiza... y también... bueno... si... si lo ralentizo... menos... cuarenta... sesenta y cinco... si... si lo ralentizo... le podré meter después otra vez... y no... y no... porque está peiga en área... le hemos cagado... vete... no voy a poder salvar a este... fue en el chat... nada... lo han pulsado con el novicio... y ahora este... a lo mejor cae... el esqueleto... madre mía... bueno... ha caído uno... suben cremaduras... ahora vamos a ver... los entizos del... chamán... treinta y siete... daño de aire... si hay una bendición activa... la sustituye por la apuesta... ah... vale... si estuviese la bendición del... sol... se activaría la luna... sesenta de daño de hielo... y sesenta de... daño de aire... noventiséis de daño... despedirlo... aplica cinco de recompensa... bueno... este va muy grande... el problema va a ser el de atrás... en buscada... este pegaba al de atrás... creo... si... lo mató... nada para estar... venganza... venga... perfecto... podemos elegir un monstruo... un dragón... no... este es un espíritu... este es un espíritu... este que hace... Amaru... tiene la misma vida... enseñar este... ya se lo que hacía... tiene menos motivación... pero tiene más fuerza... y más velocidad de Amaru... y los ataques son de naturaleza... y aire... aplica tres venenos... o dos ralentizados... el toro también es bueno... pero quiero probar al Amaru este... a ver las resistencias... vamos a probar... este es muy débil al hielo... pero no pasa nada... venga... motivación... bueno... como han muerto... encima este... ha perdido dos... no sé por qué... pero bueno... motivación... bueno... como han muerto... así... tiene menos... que morgen, cuando realism, Gracias.